De acuerdo a las recomendaciones médicas, una persona que recientemente superó el COVID-19 tendrá que seguir con el autocuidado y deberá permanecer en casa aislado por lo menos 15 días más. Hay que tener claro cuando una paciente es diagnosticado con una infección por COVID-19 con una prueba positiva para SARS-CoV-2, esta paciente debe aislarse por 14 días en casa con unas recomendaciones médicas. Si el paciente tiene algún síntoma, se le da un tratamiento. Completados los 14 días, después de hacersele su seguimiento a este paciente, ya sea telefónico, por parte de su IPS o EPS, de acuerdo a las condiciones clínicas, cumpliendo los 14 días, el paciente puede reingresar nuevamente a sus actividades laborales, pero con sus medidas de autocuidado como son el uso del tapabocas, el lavado de manos frecuente y el aislamiento social. Entonces, igualmente hay que continuar con el mismo cuidado, es más, si la persona va a hacer alguna actividad al aire libre o con ciertas personas, debe mantener su tapabocas mientras cumple unos 14 días más después de salir el aislamiento de los 14 días con prueba positiva. No tener de pronto alguna actividad que vaya a comprometer a otras personas de las cuales él hace parte de su trabajo, como el caso de pronto de un artista que tenga que presentarse, pues igual tiene que usar su tapabocas. No debe estar sin tapabocas para hacer su actividad. Entonces, pues esas son las recomendaciones y la hidratación. Y las otras recomendaciones que damos como médicos, en caso de presentar nuevamente fiebre, dificultad y tos, pues el paciente debe aislarse o acudir al servicio de urgencia. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, tooth case, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook. Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos. Suscríbete al canal. ¡Gracias!